Aunque Zúñiga de inmediato va a presionar y hacen que terminen reventando. Aquí hay espacio, ya que hay buena opción para Coyotes que va a toda velocidad por el sector de la izquierda. ¿Qué hace el enano? Ya se quitó el primero. Puede sacar disparo de izquierda. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Coyotes! ¡Gol de Jorge! ¡Gol de Zárate! ¡Gol del enano! ¡Gol! ¡2 a 0! ¡Lo está ganando Tlaxcala! ¡Juga! ¡Dónde el enano!